He traído yo este libro Super Mario Super Mario 64 El amanecer de la era 3D Color naranja, muy bonito Mirad que foto más chula Y detrás una estrellita muy mona Bueno Ahora pasamos al índice Ver parte 1 Creando al mejor personaje del mundo A ver, tengo que deciros que Los libros los tenemos en casa ya Los tenemos hasta donde van ahora Los tenemos ya ¿Qué os los iremos enseñando? Pues claro, los tenemos y los vais a ver todos Y más que vais a ver A ver, parte 2 El asalto, no, el salto a las tres dimensiones Parte 3 La revolución de Super Mario 64 A mí me gustan mucho los juegos de Mario Me encanta Yo juego algunos conmigo, el de Mario Kart Bueno, me encanta Llevamos las dos Vamos las dos muy rápidas Ya veréis algunos Parte 4 Legado e influencia de Super Mario 64 Me encanta Me encanta A ver, ahora Os voy a mostrar Estoy viendo el libro, eh Por cierto, qué color más mono El naranja es Precioso Es precioso Me encanta ¿Habéis visto? En violeta Es precioso Naranja en violeta Lo más Me encanta Y ahora Os voy a enseñar Mirad Qué chulo Cuántos dibujitos hay aquí Bueno Un segundito, eh Es precioso Estos divierten a mucho Me divierten mucho Mira, aquí Hay uno de Peach Hay uno de Peach A ver Yo he visto Tengo uno de Peach ahí Muy mono De ahora Reciente Lo estaba jugando Mi hija hace poco Y Ese que van haciendo Tartas Y tienes que ir Uf Uf Yo digo Madre mía Un poco que pares Un momentín Pierdes la prueba Tenías que volver a repetir Y a la segunda te sale Porque siempre te sale Tienes que ser rápido Tienes que ser rápido Ay, pero cuando ganas los trajes Hay uno Bonísimo Sale uno El que más me gusta Ya os sacaré cuál es Me encanta A ver Aquí hay más Voy a ver los que hay Todos Este El de Bowser Hay uno de Bowser Que hay aquí Hay uno Mirad Un segundín Este Este de Bowser Me encanta Este mi voz Este mi voz Lo vi Fuimos un día A una Tienda Lo vimos Digo Uf Este me encanta Este me encanta Este He oído He oído Una Dedicada a Peach Hoy Si me reí Me reí Que chulo Está Me encanta Me encanta Es precioso Hay De dos formas De Bowser De dos formas Lo he visto Y compré uno Pero es que como Ese día Cuando fuimos Cargamos unas Cargamos unas No cogí el otro No quiere decir Que un día que vaya O vayamos Las dos Pues si lo veo Pues nos lo traemos Y está Por cierto Tenemos unos amigos Tenemos unos amigos Nuevos Ya os diremos Cuáles son Os va a gustar Os va a gustar Bueno A ver No hay Creo chicos Que aquí No hay Cronología comparada No hay Entonces Bueno No está Me sabe mal Pero no Qué chulo Qué bonito es La estrellita Que es Mario Bros Una estrella Y ahora Junto Con este libro Os voy a enseñar Una cosita Que le compré A mi hija El primer juego Que le compré Para la de un buey Aquí es chulo Es precioso Nos entretiene mucho Nos entretiene Y a nosotras Nos gusta jugar A estos Mucho Os lo voy a enseñar Tiene unos añitos Pero Os lo voy a enseñar Que lo veáis Cómo Se lo conserva Todo Todo Mira Estoy viendo ¿Veis? Todos los libros Mira ¿Veis? Los libritos Aquí Y aquí está Su cartucho Mirad Qué bien Cuidado Como el primer día ¿Veis? Como el primer día Qué entretenidos Que son Son muy entretenidos Uf Aquí nos lo pasamos ¿Y aquí? No, no sé Algunos recortes Que tiene Mi hija Por aquí Hasta esto Tiene De Mario Mirad Qué cosita Más Cuki Qué mona Qué monas son Bueno Es para que veáis Que todo lo de Mario El mundo de Mario Es muy grande Entretiene mucho Entretiene mucho Nos tiramos horas Hay veces que nos tiramos horas Porque aquí donde me veis Juego igual Juego igual Porque llevo muchos años También Muchos Uf Si vamos a sumar los añitos Que llevo yo Ahí Jugando Madre mía No os lo imagináis Ya llegaremos un día Ya llegaremos un día Que decimos Tal día Tal día Tal hora Ahí dentro Entráis a jugar Y mi hija y yo Vamos a entrar A jugar Mario Kart O Mario Y os invitamos Espero Que entréis Y ahora Ya me despido de vosotros Si os ha gustado El vídeo Dale un gran likecito Suscribiros al canal Y pronto Volveremos Con otro vídeo Chao Chaíto Hasta muy pronto Adiós Besitos para todos